Para los que buscan, mentir se a sola, chibolo La vida es como un boomerack, 2-0-2 Se que te he escrito que no faltes, que no mientas, que no asaltes Que lo que tengas comparte Que si alguien ha querido usarte O como golpe de la vida Alguien fallece en un parque Solo no desespere Alguien más está aparte Aparte de ese ser en ti es jamás olvidarte Acaso lo he sentido solo yo En la vida que llevo O usted y ese coñazo que se dio Amén Por tu sucia vida Solo nunca te inclines de mentiras Solo piden lo que miran Y no lo que solo sienten Sientes como el mal está en tu mente Por eso tanta gente A diario está cayendo por balazos Niños ricos y pobres crecen solo Con la mente y sin un corazón Pasión y dedicación Por los que ahora son Mamantes de machete sin condón Canción como la del panteón El chico en esta pista Se me fue en el avión Cucha Inspiración En el amor y oración Sex, 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 sex Chíboló Ese chí, chíboló Oye Si solo escuchan Chíboló No olvides cuando hablen de mí Chíboló Sex, 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 sex Chíboló Ese chí, chíboló Oye Si solo escuchan Chíboló No olvides cuando hablen de mí ¿Y qué te opinas de la historia del amigo aquel? Que para que ande bien contigo Tienes que entender Que si no haces lo que te he hablado No te vuelve a ver Es que ahora la mitad se mide por el filo de un papel Y como así Tan fácil las mentiras que se inventan Y aparte ni tus sentimientos los toman en cuenta Se creen las más putas con una botella de 30 Pero cuando fue adquirida Ese no pagó la cuenta Y así es la vida Como bellas rosas Con aromas por fuera Pero también espinosas Ay, sosa Si tú lo tienes que borrar Y sigue con tu vida De ahí pa'lante el mal se goza Y así es la vida Como bellas rosas Con aromas por fuera Pero también espinosas Ay, sosa Si tú lo tienes que borrar Y sigue con tu vida De ahí pa'lante el mal se goza Sex, 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 sex Chíboló Ese chí, chíboló Oye, si solo escuchan, chíboló No olvides cuando hablen de mí Chíboló Sex, 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 sex Chíboló Ese chí, chíboló Oye, si solo escuchan, chíboló No olvides cuando hablen de mí ¡Gracias! Gracias.